¿Qué es la Cátedra de Derecho Administrativo? En 1956, Secretario General de la Presidencia del Gobierno. Desde ese cargo realicé una reforma de la Administración del Estado para hacerla más eficaz. Se me ha considerado como uno de los principales propulsores de la política económica española de los años 60, ya que dirigí la preparación y aplicación de los tres planes de desarrollo económico y social. Me posicioné a favor de la modernización del régimen franquista y de su evolución hacia una monarquía parlamentaria, apoyando la candidatura del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco, y facilité el camino a la ley para la reforma política. El asesinato de Carrero Blanco Poreta en 1973 supuso la marginación en mi carrera política, y me nombraron embajador en Austria, lo que me alejó de los puestos de responsabilidad política. Después de la muerte de Franco participé en el proceso de reforma política. Fundé el partido Acción Regional, que apostaba por el regionalismo. Más adelante me integré en Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga. Obtuve acta de diputado en las elecciones de junio de 1977 por Barcelona, y participé en la elaboración de la Constitución de 1978, y asimismo fui designado para formar parte de la comisión que redactaría el proyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En 1979 abandoné la vida política por desacuerdos con Alianza Popular, y me reincorporé a mi cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y al ejercicio de la abogacía. Fallecí en Madrid en el 2000 a los 79 años.